Acaba de llegar a algo que es... La verdad es espectacular. Te mento. Estamos en presencia de una noticia mundial porque hay dos famosos que posaron para una campaña super mega hot y secuestionada. ¿Estas fotos son con su consentimiento? Obviamente, sí. Han posado para una empresa de perfumes importados. Mirá lo que es Andrés Dara y Alicia Barbasola, exclusivo de nosotros a la mañana. No, 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 no. Perdón, seguí, seguí, Juan, seguí. De Buenos Aires para el mundo, Andrés Dara y Alicia. Miren lo que es esa mirada. Muy sexy, ¿eh? Me encanta. Muy sexy, muy, me encanta. Para, para, ella. Es una bomba. Andrés descontracturó. Parece como un fiambre. Mirá, ponela que estás acá. Parece como un fiambre. Tenés una bomba. No, no. Pero para, es difícil descontracturar. Pero está así. Pero vos, para. La momia. Yo soy un fiel defensor de lo natural. Sí. Pero ¿ustedes creen que hay Photoshop acá? No, obvio. Mirá, mirá, es esa. Es como un fiambre duro. No. Pero es cintia. A mí me encanta. Pero perdón, perdón. No hay mucha diferencia en la foto del casamiento y la foto de esta sexy. Es verdad. Si te la ponés a ver. O sea, los dos tienen un lomo increíble. Sí. Bueno, esta le está tocando una goma. ¡Ay, por Dios! ¿Cuál es su mujer? Ay, Dios mío. Está bien, pero lo estás moviendo todo. Yo, a ver, viéndolas, che, yo siento un amor tan grande entre ellos, una conexión tan fuerte, ¿no? Repugno. Repito, una empresa de perfumes importados. Mirá. Excelente. Bueno, vamos a seguir con esto mañana porque tenemos más fotos, J. Pero nos vamos a ir al móvil.